Hola chicos, hoy voy a saltar super alto, hoy voy a hacer un reto, que voy a saltar super alto para poder hasta cuando se caigan, vamos a ver cuánto se demora. Uy, salté super fuerte, aquí se rompió el saltarín, ella se calla sola, no se vale, ¿cierto? A ver, párate, párate. No saltes aquí. ¡Ay, me hicieron los años! ¡Eve de este! ¡Ven! ¡Ay, Victoria! ¡Te rígase! ¡No, no, 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 no! ¡Vá, mamá, embebre! ¡Vá! ¡Vá! ¡Gané! 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 ¡Chao, amiguito! ¡Chao!